Juan Carlos Pono a cantar ballenato romántico Un oración siempre haré por tu vida Buscaré otro amor para mí Olvido todo y ven a mí Tú también fuiste mi primer amor Pero no te olvides de mí Juan Carlos Pono a cantar ballenato romántico Cuando ya te vas Recuerda que te amo Por Dios escúchame Mi corazón te llevas en tus manos Mañana cuando no estés Ya no querré la vida Porque te tienes que alejar Que triste es Me matará la soledad Un oración siempre haré por tu vida Rezaré sin sentir que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo Aunque esté lejos en la hora de tu alma Llegaré hasta mi vida y mis sueños mejores En tristeza es mi anhelo porque ahora te marcha Mientras yo solo sueño en hacerte canciones Iré hasta el cielo a buscar un arpa Y un ángel noble que cante para ti Todo eso haré porque no te vayas Pero regresa, regresa junto a mí Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta saber que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa en tu cuerpo Daniel Pelupe Velázquez E Iván Andrés Calderón Con sentimiento ¡Gracias! 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 Para mis queridos Dandy y Silo Mendoza Con afecto He esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses Hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo Y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal Y ahora como hago para escuchar tus palabras Si mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba Al ver que tus ojos son llanto Y te tengo aquí en mi mano Yo puedo perdonarte Yo puedo perdonarte pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste Yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Tanto, tanto que puedo sonreír Aunque todavía estoy amanzo Porque sin ti Puedo vivir Puedo vivir Buscaré otro amor para mí Quiero ser feliz Aunque sea un camino largo Para llegar hasta el fin Aunque todavía estoy amanzo Porque sin ti Puedo vivir Buscaré otro amor para mí Buscaré otro amor para mí Sé que no soy Sé que no soy El lucero aquel que imaginaste La paloma blanca que soñaste Pero sí soy Aquel que te quiere tanto Sé que no soy El más tierno el que te llena de detalles El que finge para ser feliz El que finge para ser feliz tu vida Pero sí soy Aquel que no soy Aquel que te quiere tanto Por tonterías Por tonterías Si mi vida toda Si en mi mundo solo reinas tú ¿O acaso ¿O acaso no entiendes? ¿O acaso no entiendes? Olvida Olvida todo Olvida todo y ven a mi 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 ¡Holga Toro! ¡No te olvides! Decías que era toda tu alegría que por mí dabas tu vida y ahora te marchas de mí Diciendo que el tiempo lo borró todo y ya ves en mi caso ha sucedido al revés y ahora siento que te quiero más, mucho más No entiendo, no sé cómo a mí me pudo pasar sé muy bien que el amor puede acabar Es la ley de la vida y lo debo aceptar Y no seré feliz, lo sé, si tú no me quieres moriré Se va con tu adiós esta ilusión, derrumbas mi castillo de amor Hoy la vida te ha puesto contra mí Por cosas que no son realidad Por eso es que te quieres marchar Te arrepentirás Y no hallarás jamás, no encontrarás Nunca el amor que pedí Olvídate de todo Pero no te olvides de mí Oh, 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 olvídate de todo Pero no te olvides de mí No me olvides, corazón Lucho Patiño Armando Arredondo Y su lindo Eduardo José Alba y Tamiro Córdoba En Ecuador Lucy Eres mi vida Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían Y las palabras que decían se marchó A mí me dolían Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado No has olvidado que nos dimos ayer Tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, ámame otra vez Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Iván Andrés Calderón Con sentimientos Música 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 Música